¡Suscríbete! ¡Porque lo tienes en posición y sigan con el aplauso nuevamente del público, el estreno, la tercera! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 Hacerme de abrir poco a poco Para enamorarnos Ese movimiento sensual Lleva en la cruz y las maneras ¡Vamos a poner esas palmas arriba! ¡Vamos a poner esas palmas! 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 ¡Qué fuerte, ¡qué fuerte! ¡Un aplauso! Para el grupo de Dino Concurio, ¡Buenos amigos, chicos! ¡Voy a la amiga! ¡Vachata Mil Locos! ¡Muchísimas, muchísimas gracias chicos! ¡Vamos a poner las palmas! Y así se recuperan para darles esta gran presentación ¡Aquí! 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 ¡Gracias! Y así vuelve a las campeonas nacionales en la cuarta edición Bachata Svay, cerrando el año 2017, Redis Silencio ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Rico! ¡Y bueno, fuerza, fuerza! ¡Miembra, bien fuerte! ¡Y arriba! ¡Queda decir que ella lleva a Tombera en la suerte! ¡Que puede ser el arrojo, el arrojo, el arrojo, el arrojo, el arrojo, el arrojo, el arrojo. ¡Renny Simear, un día! ¡Renny Simear, un día! ¡Renny Simear, un día! ¡Renny Simear, un día! ¡Con una vez que a tu vida no te ofreceré! ¡Fue una noche de como volver a camisar! ¡Sabe si es solamente un genio, me desacentaba la realidad! ¡Renny Simear, un día! ¡Renny Simear, un día! ¡Con una vez que a tu vida no te ofreceré! ¡Renny Simear, un día! 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 Y no podrá separar lo que tú y yo Haciendo ¡No, no, no! ¡Aplausos! ¡Qué grande de la vida! ¡Un aplauso! ¡Wendy Marina! ¡Escar Choco Benítez! ¡No sois! En esta actual edición Machachos Live 2017 Y así llega la gran presentación Nair Romano Maxi Solís Los Pequis de La Bachata ¡Vamos Nair! ¡Vamos! ¡Nair! ¡Vamos! 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 Posso ir a los fotos! ¡Quién! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la foto! ¡Gracias!